El heno del Congreso de Michoacán turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que se analice y castigue la defraudación en que incurren empresas que prometen trabajo en Estados Unidos. Adicionar estas conductas delictivas que algunas empresas privadas tienden a hacer costumbre, el de defraudar a las personas, engañarlas. De aprobarse la iniciativa se castigará severamente a quienes lucran mediante el engaño contra personas que buscan emplearse en el país vecino. Castigar muy detalladamente estas conductas de estas empresas y que bueno fue una iniciativa que construimos con la Secretaría del Migrante puesto que ahí es también aparte del Congreso donde llega un gran número de demandas, de denuncias. La diputada dijo que este ordenamiento jurídico frenará la incidencia de casos de cientos de michoacanos que se han visto afectados por promesas falsas de empresas enganchadoras. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias por ver el video.